A ver, antes de empezar me gustaría, me gustaría, me gustaría nombrar a esa persona que mantiene jugando los vídeos con, con, uah se me olvidó, se me fue el nombre, con, con esa opción de reportarlos, ¿no? De que, por favor, ya sé quién es y todo esto, así que consigas una guía, haga algo mejor, ¿no? Haga algo productivo, porque es que siento que estoy tratando un niño de ocho años, es que no me lo explico, y si tiene algún problema conmigo, comente y le puedo dejar mi número ahí, y arreglamos las cosas bien, bien como yo quiero, ¿no? Así que ustedes sí, porque es que, bueno, antes me llegaban comentarios, y ahora no son comentarios, y ahora son correos prácticamente, uah, ¿qué es eso? Son correos prácticamente de YouTube que cada día me dejan prácticamente, diciéndome lo mismo, que no va a pasar nada, que lo que está haciendo es perder el tiempo, y que si sigue así le van a bloquear la IP, así que, por favor, deja de molestar, que es que me fastidia, ya lo último me terminó, me termina fastidiando, digo, a ver, si hubiera traído la caña de pescar acá hubiera podido capturar un Pokémon, pero acá puedo capturar un Pokémon, no puedo capturar un Pokémon, pero allá más arriba si puedo capturar un Pokémon, el problema es que no le he peleado bien, y bueno, lo que decía, ¿no? Que por favor, deje molestar, deja si quiere, le dejo mi número y arreglamos las cosas como es, con una insultada sí se llevará, pero bueno, o si algo, no sé, pide al celular a su mamá, porque, lo que digo, me imagino que estoy tratando un niño de 8 años, que es que no sé, que es que no sé, si se quiere meter conmigo no lo haga el canal, porque el canal no, o sea, el canal, un voltor, ojo, 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 que el voltor puede estar bien, porque el canal, al fin y al cabo, no tiene la culpa, si tiene algún problema conmigo, bien, lo podemos solucionar, a ver, ¿qué pasó? ¿What? A ver, obviamente tengo que cambiar, porque si no, un voltor me mata a Ansu, y no es la idea, podemos utilizar a Méndez acá, aprovechar a Méndez, que bueno, no pude levelear, porque es bastante complicado levelear acá, desenrollar, uff, tiene desenrollar, qué asco, bueno, tiene desenrollar, qué asco, no, qué bueno, desenrollar, uff, a ver, no creo que lo mate, la verdad, aunque sea tipo eléctrico y tal, no creo que lo mate, no le quita nada, y bueno, otra cosa, de que ya dejen molestar, en verdad, ya es fastidioso, y que YouTube me tenga que enviar correos, y es que, bueno, no lo falle, y es que no es nada, no es un mensajito, no es un tres renglones, son un mensajito que me deja él, el que está tratado, o sea, el que me está escribiendo, y luego, otra cosa que parece la biblia a eso, que son las reglas, las normas de YouTube, y bueno, lo que les digo, no, al final no ocurre nada, porque mi canal no están, o sea, no tienen ni copyright, entonces no pueden tocar, y además tampoco los videos, bueno, no entienden, no, no me, es que no quiero, no, 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 no sé por qué no me puedo expresar hoy, no me puedo expresar hoy, a ver, voy todo capturado, lo vamos a poner, el mote de, uff, que ya se me olvidó, lo acabo de anotar y ya se me olvidó, es increíble, es increíble, a ver, que por cierto, acá tengo anotado todo lo de, lo del hack que estoy creando, es Skype, pero, otra cosa, no puede escribirle bien el mote, porque, porque YouTube borró el comentario, no sé si lo borró él, pero, no sé, de pronto fue YouTube, porque, pues lo que digo, es por lo mismo, así que, por favor, deje de molestar, que es que, que es un niño de, no sé, es raro, es que, no, o sea, puedo parecer acá bien, bien pacifista, por así decirlo, pero, uff, un Drifle, un Driflon, digo, un Driflon no hubiera estado, a ver, ni mejor ni bueno, hubiera estado interesante un Driflon en vez de un Voltor, la verdad, pero, bueno, que se le hace, un Driflon, bueno, ahora, si les digo que un Voltor con un Driflon puede estar aún más que interesante, ojo que, voy a ir pelea jodida con el Team, un Manetrek, yo casi no soy muy fan de Manetrek, la verdad, prefiero al Voltor, nunca lo he, nunca lo he usado, pero lo prefiero, por eso lo prefiero, y, lo que digo, de que, de molestar, que puedo parecer acá que, soy, ¿soy qué? soy, eh, no sé, buena persona, ¿no? no, 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 no sé cómo decirlo, uh, tengo que curar, pero, bueno, cuando ya llega a cierto punto, ya, ya me molesta y dejo de ser, como me ven, por así decirlo, así que, por favor, por eso le digo, si quiere, le dejo mi número y podemos arreglar bien las cosas, bueno, bien, no creo que acaben, pero, podemos hablar que es lo importante, ¿no? que si tuvo un problema con su canal y que envía, que así fue como me dijo una vez, pues, allá él, lo que habrá hecho me importa, y, bueno, si, si hace esto con, o sea, acá, me imagino porque se lo borraron, así que, allá él, si quiere, no sé, es que, quiero dejar ya el tema, así que dejémoslo, porque es que me estoy acostando a expresar hoy, no sé qué me pasa, pa, 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 a ver, pelea contra el Team Galaxia, es que, no, 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 no sé a qué preparar, no sé con quién empezar, es que es difícil, porque si me, si empiezo con Ansu, y me empiezan con un tipo eléctrico de primeras, va a ser complicado, a ver, es el Team Galaxia, no creo que algo tipo eléctrico, o sea, que no empiecen con algo tipo eléctrico, por cierto, la edad existe en este, en este juego lo acabo de descubrir, porque, cuando levelé con, o sea, levelé con Rals, y si te ocurre acercarte a la puerta, tengo órdenes de no dejar pasar a nadie, que no parezca el Team Galaxia, eh, mientras, mientras peleaba con, con Rals, me sacaban voz cautivadora, que eso es tipo, ah, así que, tocas la, cuida, va a Pochi, llena, a ver, es que no quiero tampoco, no quiero tampoco estar levelada en Jarnia, ni nada de esto, porque es que, porque es que, uff, pero es que también es muy, uff, es que, es problemático, buah, buena base, ojo con eso, es que es muy problemático, levelar, así, porque, es difícil, aunque estén abajo de nivel, me molestan mucho, a ver, mire, ya como Pochi, llena, me dejó, este juego está haciendo la locura, la locura, y ves que un Condor, uff, me la puedo jugar con, con Agus, que tiene Terra Temblor, creo que fue lo que aprendió, pa, 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 está al 10, y tiene Intimidación, en verdad, un Condor tiene Intimidación, no me lo proyectará Temblor, mordisco, buah, pero, que tanto me quita, y debe tener algo tipo lucha por ahí, le bajo la defensa, no, la velocidad, mordisco, bueno, mientras no me haga retroceder, ni un crítico, está bien, por fin Agus mató un Pokémon, es la primera vez que mató un Pokémon en el suelo, la verdad, a ver, por favor, háganmelo subir de nivel, gracias, gracias, al nivel 11, Wulpin, Wulpin, esto que es, buah, esto es tipo veneno, si no estoy mal, yo no tengo nada tipo, tipo psíquico, Wulpin, acá el Ralsky hubiera visto, o sea, en verdad, no hubiera servido mucho, pero es que no sé si eso, es que eso creo que, que es una ruta que ya vimos, o no, creo que no es una ruta, eh, pensándolo, pensándolo bien, creo que, esa ruta ahí no capturamos, porque, bueno, empecé acá, pero, subí la montaña, donde estábamos, y me dejó ahí, así que creo que, que esa, que esa es una ruta, hombre, debe ser porque, que es que no me explico que, o sea, no haya ruta hasta acá, a ver, creo que, no puedo entrar, y me toca pelear con otros dos, ¿no es cierto? Sí, me toca pelear con unos dos, que, que están en el pueblo, así que, uff, yo me acuerdo que esa, esa pelea me jodió mucho, el loco anterior, así que, por lo menos quiero llegar más lejos, que, a lo que llegué la vez pasada, y creo que, creo que con el equipo que llevo, llegué un Pokémon que, bueno, dos Pokémon, porque no creo que un Pokémon, me vaya a tumbar todo el equipo, pero, que lleguen dos Pokémon, y me, y me lo tumben, porque es que es la única manera, de perder vida, que dos Pokémon, o sea, que todos mis Pokémon mueran, mejor dicho, y eso, para pasar, tiene que ser un Pokémon, que tenga toda la, mi contra, mejor dicho, para hablar de ese pueblo, con tantas flores, es bonito, a ver acá, tiene, tiene, para eso floral, no, para eso floral, uff, ya lo que estoy diciendo, eh, creo es que, toca seguir con los mismos, y hasta que no pueda, hasta que no pueda, levelear, en verdad, cosa, no creo que hoy peleé con el Capitán, por cierto, acá me salió algo, que es un barro, y al final me quedó así, que hasta que no peleé con el Capitán, no creo que peleé con el Capitán hoy, uff, es batalla doble, no me acordaba que era doble, wow, no me acordaba que era doble, pero menos mal tengo al otro ahí, menos mal tengo al otro ahí, que es lo que está diciendo, pelearé, con el Capitán, creo que mañana, y creo que ya en eso tendrá el equipo más debeliado, eh, a ver, 10 minutos de vídeo, creo que sí, y eso espero, la verdad, porque es que no, o sea, no tengo el equipo bien, pero es que para levelear, se me está complicando, y más con, con el proyecto que tengo en mente, golpe aéreo, golpe aéreo es mejor que ataque a la, de acá la cuánto tiene, 60, y golpe aéreo, creo que tiene menos, pero es prioridad, no, el usuario lanzó un ataque muy rápido, a ver, tiene lo mismo, la diferencia es que, es con prioridad, así que vamos a, vamos a aprender golpe aéreo, carame tal, y dígame que lo mate de un golpe, no creo, no creo, ataque a la, a ver cuánto me quita, lediva, a ver, a ver, el suba tiene que caer, sí o sí, y el lediva, creo que también, tiene prioridad, lo que digo, y el lediva muerto, de pronto tenía parálisis, o algo de eso, y podía molestar, así que me voy a matar, los primeras, así que bueno, y luego al suba, que cae también, y le faltó un Pokémon, espero que no sea nada problemático, a ver, Spinarak, a ver, Spinarak es mierda, pa 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 pa, golpea aéreo, y muerto, creo que, bueno, si golpea primero, golpea aéreo, y muere un golpe, a ver si lo resistía, la verdad, mi respeto sale Spinarak, pa 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 pa, y listo, creo que ahora nos dan la llave, o algo así, es que no me acuerdo bien, como era esto, pero creo que era la llave, o algo así, no es cierto, a ver, hacía tiempo que no nos tocaba, alguien tan duro de pelear, me ha dejado mudo, y mira lo que normal, bueno, ah no, me dan la miel, creo, no es cierto, ah no, es una llave, seguro que la llave es la central, a mí no me sirve para nada, quédatela tú, y creo que más adelante, me dan una miel, o algo así, creo, por cierto, esa molestia es que querían robarme la miel, que tipo tan raros, has visto, que iban, bueno, la verdad, la vestimenta del, del Green Galaxy, no me, o sea, no me terminé con el ser, eh, creo que mis, mis villanos favoritos, es que por eso es mi, mi región favorita, no, es la de Pokémon negro, N, la historia, es algo muy, o sea, N es, N es algo muy diferente, eh, que sacó de la, creo que sacó de la monotonía, la, la historia de Pokémon, al final, o sea, el enemigo y todo esto, creo que sacó de esa monotonía, y la verdad que, aunque vaya lento y todo eso, eh, me siento más a gusto, jugando ahí, la verdad, me siento más a gusto, pero, pero claro, ahorita no, no me voy a poner a jugar Pokémon negro, no, porque es que ya lo tengo más explotado, que, que, que otra cosa, así que prefiero hacer otras cosas, pero que voy a meter más con los, con los hack, a subir más hack, más hack, porque la verdad hay cosas, o sea, he visto cosas, hay uno, hay uno específicamente que trata como de la medieval, no está completo y tiene hasta la octava generación, y de él me estoy pasando para el mío, o sea, me estoy pasando gráficamente para el mío, y es que la verdad me parece increíble, a ver, quiero cambiar de, de Pokémon, pero es que no puedo, así que tengo que seguir moviendo esto, es que seguramente, seguramente el capitán va a tener algo que me, que me mate todo el equipo, a ver, si tiene algo tipo eléctrico fuerte, lo puedo parar con el, con el coso este, y mientras el tipo eléctrico no tenga nada, nada más, un Grimmer, un Grimmer, ojo que, un Grimmer no es un chiste, creo que un golpe aéreo no le hace nada, no es cierto, la mitad de la vida, anulación, no necesita golpe aéreo, a ver, si golpea aéreo no, no, no golpea, es mejor cambiar de Pokémon, y daño, que al menos es tipo acero, creo que si me hace tipo, algo tipo veneno, no, no voy a recibir daño, bueno, residuos, what, es que, aún no soy, es que, tengo una duda ahí, es que aún no soy tipo acero, ¿o qué es? Le quito una mierda, y me va a terminar envenenando, y me va a terminar envenenando, ¿no? A ver, no, 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 no lo falles, no lo falle, problemas ya, problemas, tengo que sacar a Bus acá, pero es que, es que me da miedo el nivel que tiene, si tuviera más nivel, sería otra cosa, residuos, a ver cuánto le quita, a ver, no le quitar mucho, uf, pensé que lo había envenenado, otra vez, bofetón lobo, bueno, esto sí me va a quitar muchísimo, y me va a dejar la precisión, no me lo creo, pero no lo fallo, y lo mata, tengo al Danger canceladísimo, tengo al Danger Koffing, seguí luchando, no, Koffing tiene la evitación, Koffing, si mal no recuerdo, tiene la evitación, ¿no es cierto? A ver, vamos a probar, buena basa, no me lo creo, F, guau, es que me hizo un crítico, tiene la evitación, sí, tiene la evitación, lo acabamos de confirmar, a ver, cómo mato a un Koffing, a ver, Ansu, no sé si la anulación sigue, pero, pero es que si sigue, es un problema, buena basa, soy normal, no, o sea, ya se quitó la anulación, a ver cuánto le quita, le quita casi la mitad de la vida, a ver, buena basa, soy tipo normal, así que, es normal que me quite demasiado, aunque sea tipo volador, buena basa, la verdad, esto, o sea, este Pokémon es como si, fuera la función de un tipo normalada, prácticamente, ojalá existiera un tipo normalada, bueno, me toca ir a curar, para pelear contra el Capitán, voy a ver si hay otro peleito por ahí, hay una que otra pelea por ahí, así que, voy curo, y peleamos contra ese recluta, y, creo que, lo dejamos para la siguiente, el Capitán, es que me quedó feísimo, tengo un gusto feísimo, y, dejamos la otra para el Capitán, creo yo que es mejor, what, murió por el veneno, no, no, no murió por el veneno, me asusté, y dejamos al Capitán para la siguiente, para levelear a mi, a mi equipo, que ya, por lo menos, puedo levelear, por la parte de arriba, y saldrán Pokémon, un poco más fuertes, y más fáciles de levelear, eso espero, porque, porque abajo era imposible, porque salían puro tipo planta, y claro, los Pokémon, el Pokémon es por cuatro, tipo planta, y todo esto, así que, me era más difícil aún, de lo que, de lo que es, es que la verdad, hubieran dejado caramelos raros, la verdad, le hubiera agradecido, al Romhacker, que hizo esto, dejar los caramelitos raros, para poder levelear mejor, a ver, de pronto, de pronto se pueden comprar gratis, en la tienda, y estoy acá, echándole, mala lengua, al Romhacker, que hizo esto, a ver, poción, no, no tiene cara, no, a ver, es que así lo, o sea, no tiene cara, no tiene cara, no me lo creo, que en verdad, no deje caramelos raros, por eso, o sea, por eso, es que estoy dejando caramelos raros, en mis últimas rooms, porque, entendí, que, que es esto, no, y así, la gente se va más a gusto, porque, porque hombre, la idea es que sea difícil, pero que no sea largo, entonces, es mejor, o sea, prefiero ponerle, los caramelos raros, a ver, porque se llevan un buen gusto, y así siguen consumiéndolo, prácticamente, lo digo por eso, más que todo, Kuna, Kuna, menos mal, tengo este Pokémon de primeras, de golpear, y para el suelo, es que de pronto, puede dejar parálisis, o algo así, y puede ser molesto, o puede estar preparando, el terreno, para, para un Butterfree, y un, 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 un Pineco, seguir luchando, Pineco, 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 ah, el Pineco, tampoco es que sea acá, el mejor Pokémon del mundo, así que matémoslo, bueno, matémoslo, guau, un PS, como se va a quedar, un Pineco, un PS, pero bueno, no pasó nada, golpear y muerto, bueno, digo muerto, como si en verdad, murieran los Pokémon, pero no un poco cruel, a ver, Anducio, al 19, cuál es el último, un Metapur, en verdad, un Metapur, a ver, ese Metapur, si aguanta, o sea, si no aguanta el golpeadero, porque un Pineco si lo aguanta, el Pineco es el mejor tipo de bicho que hay, no me lo explico, pero bueno, pero bueno, como tampoco les voy a explicar, porque voy a terminar de acá el video, lo que digo, mejor levelio fuera de cámaras y todo esto, para pelear, fue un video un poco corto, nos da mucho y se me hizo largo, la verdad, así que, nos vemos.